Lo grabó y lo subo Y luego lo ves No, no, le das el resumen y te sale todos los goles y todo Yo voy a verlo, que lo guarde Y luego lo subo No todo el partido Porque todavía no he puesto la capturadora Pero bueno, voy subiendo los resúmenes ¡Qué bañete, chaval! ¿Denota quién más? Voy por Mechero, espera No se lo piensa y tira Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ya estoy, a ver Todavía sigo el resumen Tú, encima has hecho una falta Iniesta contra Iniesta, la de la roja ¿Qué quieres, cariño? ¿Qué dices, Lucía? Que es una caca de juego Porque no te gusta a ti, ¿o qué? Ya te enseñaré a jugar tú, tranquila Hemos ganado 4-0, ¿qué te parece? Tus juegos también son una caca Claro Claro